Buenas tardes, hoy no me amenaza, represento al actor leyendo una reseña que escribí Argo es recordar que el tiempo es la vida de los hombres en este caso se abrió ante los ojos de un joven de 35 años el abismo de un océano que lo separó de su tierra natal y lo ubicó en otro continente para permitirle continuar desarrollando el campo creado por él, poesía y psicoanálisis español nacido en Buenos Aires, así consta en las contraportadas de sus libros frase que encierra un reconocimiento de doble filiación y un agradecimiento a esta tierra que lo recibió, que hizo de él un gran escritor contemporáneo y a la que recompensó con una gran producción escrita en todos los géneros literarios en sus comienzos lo escuchamos decir entre la sabiduría y la ciencia hemos elegido la sabiduría único territorio donde se agolpan tanto los problemas como las soluciones del vivir entre la certidumbre de otras ciencias y la incertidumbre de la ciencia psicoanalítica siempre amenazada hemos elegido la incertidumbre de saber el hombre vive desgarrado en su ser pero nunca sabremos ni las dimensiones ni la geografía donde anida dicho desgarro médico poeta psicoanalista llega a Madrid en 1976 y corto fue el periodo de su restablecimiento porque apenas llegado retomó su actividad como psicoanalista y poeta en sus escritos recuerda blandiendo el estallido genial de la memoria recuerdo haber nacido recuerdo claramente los primeros pasos después llegué hasta aquí cumbre o vacío rodeado del lenguaje como si fuera un mar espectacular y gravío y yo, como dice el poema una pequeña balsa enamorada al llegar ya tenía publicado sus primeros libros de poesía y su primera revista de poesía y psicoanálisis que llamó Grupo Cero número 0, 1 y 2 en 1981 funde en Madrid la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero la editorial Grupo Cero que ya tiene publicadas alrededor de 350 volúmenes científicos y poéticos continúa la publicación de sus revistas que en ese entonces eran el número 3 de la revista Grupo Cero y después vendrían Apocalipsisero El Indio del Parama Las dos mil y una noche revista de poesía aforismos y frescores la revista Extensión Universitaria sucesivamente publicadas hasta llegar a este momento donde está en cierne en la aparición de una revista donde aparecerá toda su obra El movimiento científico-cultural que crea es considerado por la IGUA es la Asociación Internacional de Escritores como uno de los movimientos científicos-culturales más importantes de los últimos 50 años y lo presenta como candidato al Premio Nobel de Literatura en el 2010 La creatividad encarna en él y lo hace múltiple La pintura se apodera de él con vigor en 1978 y realiza su primera exposición en 1982 Desde su pintura abstracta nos hablará de un realismo psíquico donde otra vez vemos emerger su concepción del mundo a través del campo que él inauguró Su pinacoteca se compone de casi mil obras y sigue abierto su taller de pintura de los días sábados a la mañana para sus alumnos en formación Tocado por el cine comienza su recorrido filmando cortos que al comienzo son cortas secuencias como los aforismos de sus 2001 noches donde la interpretación psicoanalítica es su forma argumental Luego pasa a escribir guiones que son llevados al cine donde dirige y lleva a cabo la formación de los actores que actuarán en sus películas De los cortometrajes pasa a los largos metrajes algunos de ellos premiados y estrenados en Río de Janeiro Buenos Aires y Madrid La poesía no lo abandona nunca y de ella lo escuchamos decir Rama madura de la poesía algo que está ahí para ser tomado y que puede pasar desapercibido y pueden pasar más de 100 años sin que nadie descubra lo poético Hoy se cumplen 40 años en España y lo vemos en su largo recorrido arraigado a esta tierra que lo hace un cantador y compositor de coplas a las que pone música y canta El flamenco como evocador de sus antepasados árabes lo lleva a vivir con el baile y el cante y en su homenaje inaugura el espectáculo flamenco, tango y poesía que hasta el día de hoy está vigente y que le dio la oportunidad de que sus poemas y coplas sean cantados por él y bailados por la bailadora Virginia Valdominos aquí presente Últimamente Últimamente acaba de aparecer su primer disco al sur de Europa que algunos ejemplares hemos traído como atención de la casa que se puede llevar para que su voz nos llegue como una lluvia serena de camellias encendidas lecho lucial para los enamorados eternos de la canción una cita que le corresponde y todo fue en su vida poesía y la poesía como él dice no necesita ni muchos ni pocos lectores ella se conforma con una hoja en blanco y si la hoja en blanco es la propia vida del poeta mejor por eso hoy escucharemos su propia vida en este recital de conmemoración muchas gracias y los dejo con el puente en el año 1975 antes de viajar para España estuve en una mesa redonda con dos grandes filósofos quiero de alguna manera dedicarle a ellos dos este recital uno era Eugenio Trías y el otro era Oscar Mazota que que ha muerto bueno yo estoy vivo pero me acuerdo que cuando le preguntaron a Alberti ¿por qué todos los de la generación del suya se han muerto y usted no? entonces Alberti contestaba a lo mejor yo soy inmortal bueno vale pido perdón por una un dolor de garganta que dice que apagaron la calefacción por ahí se tiene un poco de calor se pueden quitar las ropas o sabré volar hasta los confines del mundo aunque sé que volar es un decir del verso este libro es el último libro que publicé en Buenos Aires en 1972 antes de zarpar voy a leer algunos poemas de este libro ¿cómo dicen? ¿cómo dicen? se llama Yo pecador porque yo era un chico una lástima que entre todas las fotos que pusieron no pusieron la foto donde se ve que tomé la primera comunión estoy arrojizado como cuando me troto no hay porque es interesante que pueden convivir en un hombre varias tendencias que después un hombre tiene que decidirse por esto o por aquello pero presionado por la gente que lo rodea pero en él pueden vivir varias tendencias por eso que es posible la sustitución ¿no? yo estaba enamorado de una mujer que me obligaba a hacer de una manera porque la madre era otra manera se va la mujer esa y entonces es posible la sustitución porque yo tengo dentro de mí otras maneras de ser entonces viene otra mujer y yo sustituyo que para Sigmund Freud la sustitución es un grado de salud el que está un poco enfermo no puede sustituir el que está un poco enfermo cuando pierde un familiar querido una persona querida se vuelve triste el melancólogo sufre y quiere matarse para encontrarse con la persona ida bueno eso es una enfermedad sustituir cuando se va a la persona amada sustituirlo por otra persona la cual también puede amar es un grado de salud estimable no sé por qué motivo está como dedicado a mi familia voy a leerle una sección que se llama Antepasados no me escucho ¿no es un grado de salud? 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 gracias antepasados antiguos pescadores viejos espías del dolor aquellos que nacieron para que yo naciera aquellos que traían eran inocentes buscadores de oro artesanos de las buenas costumbres para ellos vivir había sido duro aprendizaje no tenían en verdad la elegancia de los normandos y sus mujeres incapaces para las tareas domésticas habían nacido para amar amar en primavera los colores azules persistentes y por las noches cantos de extraños pájaros nocturnos y el dolor hablaban cuando los acontecimientos naturales quebraban la paz raíz mi padre cuando raíz mi padre hablaba de los hombres hablaba siempre de los árabes bebedores de alcohol capaces de dar la vida por una mujer o ensoñarse al atardecer a causa del olor de los azares un árabe nunca mata sin pasión frente a la incertidumbre abandona a sus seres queridos y busca en el silencio del desierto su destino ama las flores y los cigarros y al atardecer sentado sencillamente en la puerta de su casa espera que el sol toque la vida con sus manos entonces acá en un lugar me aparece la abuela Faride que era un personaje muy interesante porque yo un día le pregunté a mi padre si la abuela Faride iba en el supermercado y él me contestó no hijo Faride era una estrella el primer día de primavera en la mañana hincábamos nuestras rodillas en la arena y nos despedíamos para siempre de aquellos que habían muerto en el invierno Faride la abuela tomando a los más pequeños de la mano mostraba el mar y le decía el mar está maldito mata a nuestros hombres por placer su perversidad no tiene límites el llano nos espera nuestro porvenir la guerra contra el llano dominaremos la pradera todo fue difícil sin violencia Faride empecinada quería que los elegantes hombres del llano cazaran con nuestra mujer todo era difícil cuando con lo único que contábamos era con el amor Faride empecinada montada en un caballo blanco como la nieve de los Alpes abrió sus brazos hacia el cielo estrelló su mirada contra el enemigo y ordenó avanzar avancemos hijas todo está perdido junto con la batalla perdimos todas las esperanzas me ofrecieron para quedarme con ellos un arcón lleno de libras esterlinas y una muerte segura en el mar al amanecer un día de tormenta Faride permanecía en silencio y un gesto de dolor cruzaba su rostro me ofrecieron impregnar mi cuerpo con olor a jazmines para siempre regalarme una capa de seda natural y un anillo que atestiguara mi poder Faride rasgó sus finas vestiduras para mostrar su pecho atribillado por la metralla enemiga hijo mío en el mar no hay destino para los hombres viajarás por el desierto hacia el sur cruzarás el misterioso océano hasta llegar al río de la plata cerca de sus orillas fundarás tu ciudad te nacerá un hijo en primavera que llamarás Miguel pondrás en su piel el olor de los olivos y en su mente el poder de descifrar los sueños el marido de Faride se llamaba Nahur jugar jugar hasta morir jugar jugar hasta morir como decía el testamento del abuelo Nahur que no puede mentir porque Nahur ha muerto ha muerto de tristeza en el desierto y no de ser huyendo temeroso como cuentan algunos extranjeros Nahur es cierto tenía en su semblante resto de algún pasado misterioso homosexual o sábico decían las mujeres sin embargo Nahur hablaba siete idiomas y tenía en los surcos de la cara marcada inteligencia cuando hacía el amor no era precisamente un hombre del desierto se le notaba se veía en el alboroto de sus cabellos un aire ciudadano para mí mi madre ángela mi madre ángel de ángeles ángela bien amada hija de antonio bisnieto de la butada tenías cuando joven de los indios la forma de pintarte los cachetes y tus redondos pechos campesinos donde bebí la leche destinada al rey de los arcángeles cuando tu voz llamaba mi nombre en la penumbra todo el luminoso en torno de tus ojos el padre de mi madre se llamaba antonio le llamamos abuelo el humo de su pipa nos hacía toser y se metían nuestros ojos junto con el verde calor de los olivos y la par cayendo a pique como los aviones y como los pájaros casados con la gomera o a mano según las estaciones de tu pipa salían el humo y las historias que nos ponían lágrimas en los ojos era una mujer hermosa nos decías desnuda traída por el viento envuelta entre las hojas del otoño salve uno o maría la loca que era la mujer de la tucha para recordar reúno las palabras de la ley de otros tiempos tu cara de un ser vivías simplemente en el cordón de la vereda con tus pies bañados por el agua podrida de la calle y el corazón violento corazón donde mis años corrían lentamente te llamaba la loca María María la bruja María la que alojaba en su mirada en tiempo de morir aquella opaca y misteriosa señora que tenía en sus brazos ágil bailarina como una maga María como una dulce maga encantaba mis sueños infantiles y arrojaba en mis desolados castillos tu presencia salve de dos o María la hechicera cuántas veces perdieron tus amables brazos María la hechicera recorrimos los caminos donde crecía alegría donde el amor y los marbones se regaban con la misma firmeza con que las aguas bajan de las montañas en primavera para regar los campos araucanos tú reinabas tu reino allá en Pompeya tu mar y tus espumas eran las manos del amor Antonio tocando la guitarra o encendiendo su pipa con el rojo carbón entre sus dedos y un corto silbido para llamar a Juana la oveja su inseparable compañera cuántas veces tu sol eran los ojos ciegos del abuelo en Mó y Tabaré te sentabas con un pañuelo negro en la cabeza y en tu falda doce panes calientes cocidos en el barro con tus manos como cuando eras niña y a orillas del limay caupolicano pasaba su belleza certidumbre puedo ponerme triste por aquello que nos diferencia y aquello que nos une me identifico soy un hombre del sur parado los vientos cálidos pasan por mi cabeza y los fríos por mis pies mis genitales miran hacia el oriente donde nació mi padre donde crecen los linos donde el amor me dicen y los ríos son parecidos en el color y la frescura conozco de los pasos hacia adelante y de los pasos hacia atrás de las peligrosas caídas y de los saltos hacia el cielo tengo ciertas costumbres extranjeras en mi país hago el amor y sueño si me amas me rojo soy un diamante en libertad solo brillo en el aire de nadie para nadie y el brillo será eterno hoy haremos el amor como los altos hornos que doblan el acero sin dejar de brillar bueno y ahora que leí un poema muy laureado en el CTN lo tomaron para un congreso de traducciones entonces fue traducido a 11 idiomas y se llama llegó la poesía en el hijo idiomas raros y no raros idiomas europeos y de otro tipo llegó la poesía en el un sí o bien un no hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la parada con río disponible y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor lo mata y sin embargo se enamora un hombre le dice ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento le golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con un frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan me sigue poesía de nombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro de volcarnos de esa tía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra en hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona yo todavía no sería los 80 años ¿no? faltamos un poquito cuatro años pero cuando era más joven me preguntaba ¿y qué va a hacer usted cuando esté a los 80 años? ¿no? con el amor con el dinero entonces me acuerdo que yo contestaba no sé lo que contestaría ahora ¿no? pero yo contestaba que ganar dinero o hacerlo ganar era lo mismo ¿no? que gozar o ver gozar era lo mismo bueno entonces escribete por uno que se llama comencé a darme cuenta comencé a darme cuenta que no era libre nadie toleraba que a mi edad amara el amor en lugar de hacerlo nadie toleraba que a mi edad todavía amara la libertad que nunca había conseguido ni yo mismo a mi edad puedo amar mis deseos sexuales y después las tardes de domingo me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisioteara y nunca nadie ni siquiera ella misma en su temblor podía tolerar mi resurrección ahí estaban las luces me decía y éramos todos ciegos nadie podía ver más allá de su amor nadie podía llorar por desgracias ajenas nadie podía dar comida al hambriento nuestra desgracia se lo llevaba todo nunca hubo justicia entre nosotros reclamaba y jamás conocimos la libertad somos un pueblo muerto desde el comienzo nunca hubo así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor y nadie y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético a mi edad casi sin piernas sin ganas de volar sin cabellos al aire sin manos al uníso grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo a mi edad cuando hacíamos menos el amor todo era alucinación verbo y locura y lo peor de todo era que nadie podía soportar ni siquiera ella misma que yo la mirara a los ojos durante las comidas en el baño un momento antes de parir hijo o poema y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor y eso en verdad la enloquecía y su goce era magistral y nuevo pero nunca pudo tolerarlo un día me lo dijo claramente no soporto que a tu edad seas tan feliz recordar que somos personas agraciadas por la fortuna exiliados vivos para terminar con el libro que no sé si es posible voy a leer hay momentos donde uno no puede más hay momentos donde no se puede más hay días donde la vida es inalcanzable donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí conmigo el futuro me llama con su voz de peligro acorta las distancias se posa levemente en mis cansados músculos cierra mis ojos levanta la tapa de mis sesos y todo es gris hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor esos días secos retorcidos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor amada amada mía ayúdame a esconder estas páginas blancas para que nadie sepa para que nunca nadie conozca este dolor una tarde un día que no pude escribir a las cosas normales de la vida en realidad en el exilio me adapté rápidamente llegué el 22 de agosto y el 12 de septiembre hice mi primer recital en la librería Antonio Machado en octubre de ese mismo año comencé un grupo de estudios sobre la obra de Sigmund Freud y me conocían me enviaron mis primeros pacientes y es decir que rápidamente seguí escribiendo no dejé de escribir en ese momento seguí haciendo el amor no dejé de hacer el amor en un solo día pero el exilio me pegó fuerte ¿no? en el sentido de que nunca pude no hablar del exilio en mis obras nunca ¿no? por ejemplo este libro que es una maravilla que yo le recomiendo se llama Llanos del Exilio Llanos del Exilio y ya no es de 1976 se terminó de imprimir el año 2001 es decir 25 años después ¿no? claro bueno Llanos del Exilio Llanos del Exilio como elefante triste deseo hacer el amor en pleno no verán como en mi tierra hacían los sin tierra se reclamaban unos a los otros y ya no había amor hacer el amor me digo con determinación con cierta alevosía como les pasaba a las mujeres en mi pueblo con los amores otros hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar como las flores que agonizan quemada rota por el sol por el mismo sol que les dio vida ahora en esta lenta mañana de verano quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barrera como hacen el amor las mariposas donde gusano y ala se juntan para morir hoy quisiera practicar el amor bestial como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas hembra y macho animales en celo sin palabras y un día dije hoy quiero amar todo lo que pasó y mi vida se llenó de muertos confieso haber sido como ellos llegué a gozar sentado en una silla quieto sin alma esperando un verso y después me gustaría amar de país a país de océano a montaña y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados alarmas que los matan tengo que amar me digo tengo que amar como aman los jóvenes en primavera sin importarles nada burlándose del mundo me gustaría ¿por qué no? hacer el amor tendiéndome en un verso como las letras las palabras hacen y me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como mujer lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada amar hoy me dejaría amar sería el hombre muerto vivo que la mujer desea quedarme quieto lo digo atarme sin más al porvenir besar la boca que besa el universo y apagar la luz hoy es una tarde calurosa de verano en Europa y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así sentado y escribiendo conociendo a fondo la vida cotidiana amor y odio se parecen amor y odio se parecen gritaba el condenado y se abrazaba con amor a sus propias palabras y amaba todo lo que no podía hacer y caía se dejaba caer sobre su cuerpo así quisiera amar así quisiera con el alma partida de soledad sin que nadie me vea llorar por lo perdido como elefante triste que no me da morir vamos mis altos a mis hijos todavía no han mejor que todavía no se lo dedique a ellos un poco como una recomendación un listón ¿no? he roto tantas brisas con mi llanto he llorado rompera tal mañana y rompiendo la mano lloré de la vio y el mundo conquisté con este llanto llanto de amor llanto de furia tonto llanto clavado en el dolor ajeno lloré de espanto abierto a mi dolor vidrio lloraba te amaba tanto tanto que hasta de amor lloré y luego la rendimia el vino turbio la lágrima rubí diamante enamorado tu cuerpo como caído pero volando cada llanto me recuerda a un amor todos los llantos solo uno llorando arranco de mis ojos las últimas perlas y me las como para seguir llorando llorando como un buey vaca ternera desgollada al jive el desterrado en agua lloro estos hierros viejos óxido lloro lágrimas quejumbrosas rotas por el amor como salida de un batallón herido de ella lágrima oculta me la guardo por si algún día alguien la necesita entonces aunque la ame lloraré esa lágrima y esa otra lágrima desnuda que no desea abandonarnos para ser llorada una vez más amor del álbum llanto de océano catarata de perlas desaparecidas majestuoso río cayéndose en mis ojos lágrima del alcohol vinagre envenenada lágrimas del odio hasta el asesinato hume la mortaja de tal ardiente ojo desorbitado por la sorpresa de verse ardiendo vivo en la cal era una lágrima fuerte la que lloraba lágrimas de una guerra una muerte violenta lágrimas trágica del exilio hijo padre madre todo el mundo llorando había en ese instante lágrimas a montones a veces para recordar haber sufrido tanto llorábamos y llorábamos sin motivo era un llorar abierto tenía forma música cuando llorábamos por nada cada lágrima tenía compasión de sí misma al caer lo hacían con delicadeza con elegancia nunca terminaban de caer y era hermoso ver las danzas de amor cayendo sin caer suave danza del sexo vino a esos oscuros licores aromáticos mares embalsamados en los ojos maremotos retenidos en la mirada vengo desde el fondo mismo del agua a llorar un dolor tan grande como el mundo hay cosas que no dejan esperanza son cosas como hielos frente al sol como querer encontrar en un mar lejano traído por las olas aquel beso de aquel amor perdido donde aún no habíamos aprendido a llorar hoy lloraré las cosas no lloradas un amor una muerte aquella embrialez música del dolor llantos amados tiernas aguitas de la infancia lago escondido entre los árboles donde los enamorados se ahogan de llorar lágrimas como piedras despeñadas montaña caída sobre la belleza seda perforada por las balas del tiempo tapándome los ojos ya cerrados para dormir una pequeña lágrima atraviesa el porvenir arranca un ojo de la noche y lo aprieta con fuerza contra su corazón y la noche comienza a llorar lágrimas de un continente perdido llanto mujer laberinto agua sin retorno perdida luz hambre sin saciar lloro este verso ahora porque termina el canto agua de mí por mí para mis cosas ese dolor de mí del universo en mí llanto llanto llorado escribo en el poema por un amor de mí que se repite voy a leer voy a leer unos poemas todos los poemas que leían de los ingredientes de los 70 voy a leer los poemas escritos después de los 70 sobre el amor es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo es casi en el final donde los amantes creen que todo lo olvidarán es casi en el final donde se miran con ardor pero ya todo es imposible es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo el humo es ahora cenizas pero no de algún muerto cenizas de un amor perdido clarividencia la del amor cuando al romperse acepta haber gozado acepta sin más en la próxima vuelta hacerlo diferente pero no tiene fuerza el amor al partir se llevó también el deseo la ceniza es ahora amor irreemplazable para lo nuevo que nace de un amor que muere nace otro amor el amor ha triunfado jubilación después de haber cumplido con todas las tareas me pregunto muy cerca de los 80 años ¿quién me ama? ¿quién vive en mí? ¿acaso yo haya sido a pesar de todos mis amores a pesar de todos mis trabajos un hombre solitario? mi familia mis hijos la mujer del comienzo mis amados discípulos sabrán algo de mí ¿alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿alguno de mis versos alivió algún dolor? y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto ha podido a un hombre amar esa belleza interminable algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado para verla partir si es necesario porque el mundo y el amor la esperan y no quiero exagerar solo quiero preguntarme ¿por qué vida habré pasado? ¿qué dolor me atormentó? ¿supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? y a mi amada poesía supe dejarla volar le di alas al poema a mis versos alas di pero nunca he podido de mi casa salir el poema está volando y nadie lo detendrá volar era su destino pero el mío era cantar por eso de compartir versos amores y dichos cuando volando se alejan comienza una historia nueva y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores pero debo confesar que mi alegría es brutal la diosa poesía se ha quedado a mi lado hasta mi propio corazón está cerca de mí tal vez yo estoy ilusionado e imagino una vida nueva espléndida y diversa que nunca podré vivir más sin embargo deseo estar muy bien preparado del alma de los dineros del cuerpo de los amores por si llegara a pasar un día cualquiera de eso que los humanos contentos nos pongamos a charlar por si llegara a venir ese día quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más y si nunca de llegar no importa sigo estudiando escribiendo y denunciando amando siendo feliz una vez me preguntaron si yo era libre y yo le dije no estoy rodeado y entonces estaba rodeado estaba rodeado había conseguido mentirle a todo el mundo a los traficantes de drogas les había hecho creer que yo era un consumidor a los llamados drogadictos les hacía creer que era médico a los médicos les hacía creer que estaba sano a mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta pero a mi mujer le hacía creer cada cosa un día la encontré distraída y le dije mis versos son todos para ti y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo nunca pensé otra cosa y cuando casi lamentándome le dije mi amor mi amor ella me contestó aunque no fuera por amor igual me había bien al historiador le dije que aún no había nacido al sepulturero que aún no había muerto y a mi amada a mi amada le dije al hogar de él que amaba tanto piba que se rompió mi canto y una tarde al violín le hice creer al pobre que el agudo era yo le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados pero el dolor de la mentira era verdadero porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles y también me mentí a mí mismo cuando me dije yo soy feliz cumplir 74 años cumplir 74 años diciendo la verdad de algún encadenamiento me libera tal vez del tiempo tal vez del amor diciendo exactamente la verdad no sé qué significa cumplir 74 años nunca supe qué significaba el amor pero me la pasaba todo el día haciendo el amor y enamorado así sin comprender es el amor así sin comprender pasan los años y un día se cumplen 20 años y al otro día se cumplen los 80 y así sin comprender llegamos a la muerte pero un poco antes de morir nos damos cuenta de que le debemos al mundo tantas cosas 74 años y aún cuando me miro en el espejo solo alcanzo a ver el brillo de mis ojos el resto de mi cuerpo no lo veo nunca lo muestro es verdad lo comparto pero nunca puedo llegar a ver mi cuerpo y en el brillo de los ojos me digo no quedan huellas del pasaje del tiempo pero en el resto del cuerpo sí que quedan el alma no se arruga pero la vida sí el alma si existiera si hubiera alma el alma os digo puede ser inmortal la vida el cuerpo dura pero poco todo lo que pasa cae en el cuerpo y lo daña lo debilita lo contagia y el cuerpo ya muy débil tiene que soportar que su propia alma caiga sobre él cumplir 74 años de algo me consuela no todo el mundo cumple 74 años y vive yo en cambio vivo la vida intensamente escribo poesías hago el amor y sueño el resto no lo voy a escribir todos ustedes salzando aplausos 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 Felicidades que deseo en tus 68 cumpleaños. Cuando nos conocimos en las lejanas orillas del tiempo, el brillo de nuestros ojos era la luz de los nuevos caminos. Hoy vengo a decirte, tratando de festejar tus 68 años, que el brillo aquel perdura sobrevivió al paso de los años. Algunos fragmentos de nosotros muestran el paso de los años, pero la mirada es el alma de nuestro amor y el alma, querida, no sea luz. Cumplir 60 años prisionero, dedicado al grupo 0. Prisionero soy de una larga condena, porque la palabra no otorga libertad. Digo huella, y huella se hace carne en mí, arruga con el tiempo, dolores del amor. Huella, te digo, y existen los caminos. Huella de mí, y al menos en soledad, algún sendero, algo habré conocido. Algún paso habré dado al comenzar. Huella del alma, anuncia que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía, y la vida, ahí viene la vida, que se terminará. Digo árbol, y el verde forja toda mi realidad. Verdea el corazón de las mujeres ansiadas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio, y cae, hasta llegar a su verdad de musgo, verde, que se le tiene, para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante, verde de amor, muriendo sobre la hierba. Digo decir, y a borbotón de catarata del mundo, se hace en plena las palabras. Mujer, decir mujer, abrir ese destino, ennoblecer el llanto, encumbrar el amor, poner la selva, en el andar del caminante, sonidos de agua, y pájaros en su cantar. Violín, violín herido, subiendo entre tus piernas. Digo violín amada, digo violín herido, y una húchida espectral, hace del alma, callada y quieta, melodía desesperada, abre tus ojos, al agudo, vacío del amor. Digo ferrocarril, y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur, y máquinas, y obreros, y fiestas de vendimia y muerte, que su destino nunca encontrarán. Tren del oeste, digo, y crujen las praderas. Una bala de plata atraviesa los ojos de la noche, un caballo blanco muere de sed en el desierto, y la mujer de los rizos dorados muere de amor. Caballos, imaginar, caballos, atados a sí mismos, atrapados por la velocidad de liberarse y volar, caer, como las piedras de la montaña y el río, llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, serpiente y pájaro, y el sexo se deslumbra de sí mismo. Hablas pierna, hablas pierna y habla, dice del mar, cosas como verde azuladas. Se arrastra, se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae názcaro plata y se sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida. Y vuela y se deshace de besos y de luces, sexo del amor, le digo, de la vida viviendo, poema, libertad, guerra contra el hambre, dulzura del decir, quiero vivir en el deseo y digo muerme y aunque no lo dijera, poeta embudecido igual de morir. Por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad, prisionero de la palabra, con la alegría de haber sido un hombre con el alma ya lanzada a los vuelos sin dejar rastros, mi cuerpo morirá. ¡Vamos! 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 Era un amor perdido en la distancia desde el Mediterráneo hasta los Andes, amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor que cuando imaginaba, imaginaba detenido el viento azul. Era un amor que se dejaba amar sin fuego, sin pasión y sin canciones. Era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños. Era un amor que en el mundo nadie pensaría como amor. Era un amor de la piedra y el viento, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie que nadie alcanzaría. Amor del exiliado por la ciudad y la cara. Era un amor perdido en tal distancia desde el Mediterráneo hasta los Andes, amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. ¡Aplausos! 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 Cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo.